La noche soñé que hablaba con la luna y me habló de una farola en las noches más oscuras, alegría del marinero, de su playa y su venta, su alegría y su boya, y me habló que en la altura divisaba la mantita reinando con señorío y maestra. La noche soñé que hablaba con la luna y me contaba como mal agarre luz se va una noche estrella y me contó que en su calle barrio con mucha solera que en su parte me recuerdo Capuchino, Molinillo, Hermes y La Trinilla la coraza ya no existe desde a la luna llorando madre de los marineros cuida. La noche soñé que hablaba con la luna y me contaba como mal agarre luz se va una noche estrella y de suelo se llenaba cuando la noche rompía el sol bañaba su cielo cuando Malaga soñaba con la luna y su vida lentamente se paseaba y esperó que muera el día para amar la otra noche solera. La noche soñé que hablaba con la luna y me contaba como mal agarre luz se va una noche estrella y me contó que en su calle barrio con mucha solera que en su parte me recuerdo Capuchino, Molinillo, Hermes y La Trinilla la coraza ya no existe desde a la luna llorando madre de los marineros cuida. Pues con la venia, señoras, señores, buenas tardes y sean bienvenidos al acto de entrega de distinciones de la Academia Malagueña de las Artes y las Letras Santa María de la Victoria correspondiente a la edición del 2017. Academia, colectivo y conjunto de artistas ocupado y preocupado por la difusión y promoción de la cultura en esta bendita ciudad que todo lo acoge y que en muchas ocasiones, como decía el poeta, todo lo silencia. Afortunadamente, aquí estamos para dar voz para que nada quede en el silencio. Hombres y mujeres de las Artes y las Letras detrás de propuestas como publicaciones culturales, ferias literarias, conferencias, exposiciones y otras actividades como la entrega de estos merecidos reconocimientos. En nombre de la Academia, gracias por venir y acompañarnos en este acto que, primero disculpad la presencia de parte de la representación institucional que iba a acompañarnos esta tarde y que por amor de sus agendas no han podido acompañarnos. Quienes sí están presidiendo la mesa son don Pedro Bosquet, que es director del área de Cultura y Educación de la excelentísima Diputación de Málaga, Diego Ceano, presidente de la Academia Malaqueña de las Artes y las Letras, Santa María de la Victoria y doña Mercedes Sofía Ramos, secretaria de la Academia. A la que vamos a escuchar en primer lugar. Ella será la señora secretaria en la que procede a la lectura del acta de la Asamblea Extraordinaria de la Academia en la que se recogen los presentes nombramientos de las personas que han sido distinguidas en esta edición correspondiente, como les decía, al ejercicio del 2017. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en esta tarde de lluvia y frío. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor para mí leer este acta, donde también fui una de las que votó a estos premiados y nada, me dispongo a leerlo, ¿no? Y dice así, ¿no? Lectura del acta de la Asamblea Extraordinaria de la Academia Malaqueña de las Artes y las Letras, Santa María de la Victoria, celebrada el día 15 de enero de 2018. Reunidos en la serie de brazos de la Academia y siendo las ocho de la tarde del día señalado, se procede a debatir y a votar las candidaturas previamente presentadas. Se aprueban por unanimidad de todos los presentes las nominaciones siguientes. Los premiados son los siguientes. Medalla de oro de la Academia de las Artes a doña Felia Merlocal, pintora. Medalla de oro de la Academia a las Letras a don Cristóbal Salazar Domínguez, escritor e investigador. Medalla de oro de la Academia al Centro de Servicio Social número 1 del Ayuntamiento de Maga. Medalla de oro de la Academia a don Francisco Aparicio Naranjo, confiterías Aparicio. Medalla de oro de la Academia al escritor revelación a don Cristóbal Romero Pega. Sin más asuntos que tratar, se pierda la sesión, siendo las 22.30 del día arriba indicado. Firmado, la secretaria, Mercedes Sofía Ramos y el presidente de la Academia, don Diego Cian. Muchas gracias y buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Para seguir con la perjuda del acto, a continuación tiene la palabra el señor presidente de la Academia Malagueña de las Artes y las Letras, don Diego Cian.